Somos la generación que se reinventa y arriesga por lo que vale la pena. La generación que empezó luchando y sigue luchando. Y no le tiene miedo al futuro. Somos la generación que lo está dando todo. La generación que lo da todo, merece todo. Presentamos Banca Activa, la nueva banca para personas entre 36 y 59 años. Con beneficios exclusivos, descuentos y mucho más. BNB. Un mundo como tú. Esta entidad es supervisada por ASFI.